Muy buenas, New Lookers, pues nada, estoy aquí con un nuevo vídeo y esta vez, después de por fin haber visto la última película del Spider-Man de Marvel, del universo cinematográfico de Marvel, o sea, sé el Spider-Man de Tom Holland, ¿vale? Spider-Man Far From Home Away o Lejos de Casa o como se haya traducido, pues al final me he decidido por hacer un ranking de cuáles son mis películas, vamos a decir, mis Spider-Man favoritos, del mejor al peor o del peor al mejor, en fin, la cuestión. Vais a saber mi opinión sobre cuál considero que ha sido el mejor Spider-Man de los que hemos tenido hasta la fecha, que son nada más y nada menos que, si no me equivoco, dos y dos, cuatro y tres, siete películas de Spider-Man, sin contar las apariciones de Spider-Man, tanto en el último Spider-Man en Avengers Infinity War y en Avengers Endgame y en Civil War, que no se me olvide, pero nos vamos a centrar únicamente en las películas del propio personaje de Spider-Man, en el que él es el protagonista, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, siempre tengo que compartir un poco mi opinión, una de ellas vistas todas por fin hasta la fecha, ¿vale? De lo que son las películas de Spider-Man y de los actores que también han interpretado Spider-Man y hacer este mini-ranking del peor al mejor Spider-Man de la historia del cine. Así que nos vemos ahora, Videlookers, hablando de Spider-Man, Marvel y el primer socio cinematográfico de Marvel. Hasta ahora, Videlookers. Muy buenas, pues lo dicho, vamos a por ese mini-ranking del Spider-Ranking, que el podríamos llamar. Como os digo, me he atrevido a hacer ya pistas por fin todas las películas de Spider-Man hasta la fecha, que no son pocas. Recapitulando un poco lo que os he comentado en la introducción, hay que recordar, pues, lo que tendríamos. En un principio, las icónicas y las primeras tres películas, o la primera trilogía de Sam Raimi, interpretada por Tobey Maguire, ¿de acuerdo? Después hicimos un pequeño, un breve parón. Después tuvimos las dos películas con Andrew Garfield y, a continuación, pues, tendríamos la esperadísima vuelta de los ángeles de Spider-Man. La primera aparición de Spider-Man, de Tom Holland, en Capitán América Civil War. Y a partir de ahí, pues, tendría sus dos películas como protagonista, interpretado por Tom Holland, como os digo, en Homecoming y en Far From Home. Tela marinera, porque la verdad es que llevamos casi la florera de, si no recuerdo mal, no sé si las de Sam Raimi se estrenaron ahí al 2000 y poco, ¿vale? Así que yo creo que calculo que tenemos ya como los 15 años de Spider-Man en la gran pantalla. La verdad es que las primeras películas de Sam Raimi, vamos a hablar primero de la trilogía original, ¿vale? Como os digo, voy a hacer un racking un poco de las que, agrupándonos un poco por personaje y por trilogía, o por las dos películas, digamos, de cada uno de los actores, en este caso, como os digo, un poco de mis impresiones, un poco de la peor al mejor. Y para empezar, para mí la peor, pues, lógicamente, y aunque ya sé que mucha gente va a decir, ah, no, 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 pues, va a ser más o menos que la trilogía original de Sam Raimi. Y ojo, no toda, quiero decir, vamos a matizar. Sí que es verdad que si tengo que calificar a un Spider-Man como tal, creo que Tobey Maguire ha sido el peor Spider-Man de la historia, pero vamos, de lejos. Sí que es cierto que de estas tres películas de la trilogía original de Sam Raimi, quizás me quedo con la primera, es verdad que a mí yo la primera, cuando la vi, me impactó mucho. Pensad que era la primera vez que podíamos ver a un Spider-Man, digamos, en condiciones, en pantalla grande, en cine. A esta adaptación del famoso, icónico, superhéroe de Marvel, como os digo, la primera vez que lo pudimos ver en una película en condiciones, con un presupuesto, aquello, con cara y ojos, pues, lógicamente, fue la trilogía de Sam Raimi. Entonces, tengo que decir, la primera película de Mimi, pero si no bastante, porque era de efecto un poco, pues, de poder ver por fin a Spider-Man en pantalla grande, como os digo, y llevado al cine en buenas condiciones, ¿no? Y, bueno, fue bastante impresionante, tengo que decir que a mí la primera, sí que es verdad que la primera vez que la visión era un poco rara todo el concepto, pero yo creo que además fue muy pionera en todo lo que vino a ser luego todo este englomerado un poco de cine, del universo cinematográfico de Marvel. Como os digo, fue una película bastante, bastante pionera en ese momento, la primera de Sam Raimi, y yo creo que gustó a todos, más o menos, fue un bombazo cuando salió. Pero sí que es verdad que tenía ese puntillo a veces un poco, bueno, supo... Tobey Maguire en la primera no está mal, yo lo tuve que reconocer, el Duende Verde, William Dafoe, estaba ahí fantástico con el papel del Duende Verde, y en general, incluso Kisten Dance, digamos que tenía mucha química, como Mary Jane, con esta icónica Mary Jane pelirroja de toda la vida, de los 80, ¿no? De los cómics de los 80, y que creo que supieron atrapar a un gran público. Sí que es verdad que la primera no está tan mal, generando mucha expectación, y bueno, la secuela, la segunda, la que tenemos al Doctor Octopus y demás, no está del todo mal, pero ahí ya empezó la cosa un poco a torcerse, de repente James Franco, ahora como que de repente se convirtió un poco en el villano de la secuela del Duende Verde, sería un poco la estela de su padre, tenemos una trama con Peter Parker, con el Osborne, en fin, no está del todo mal, pero ya veíamos ahí cositas que empezaron a chirrear un poco, ¿no? Sobre todo, como os digo, el Tobey Maguire cada vez, era como que cada vez iba peor, ¿no? En la primera estaba correcto, en la segunda tenía así como, mmm, había algunas cositas que se empezaron a chirrear un poquito, pero bueno, la segunda parte, lo digo, no está del todo mal, tenía un buen villano, tenía una buena historia, y no funcionó del todo mal tampoco en taquilla, pero luego vino su estilo y la tercera, que fue un completo y auténtico desastre, yo creo que para todos nos ha quedado en la cabeza esa, creo que es la peor película, ya no ni siquiera despide menos de superhéroes de la historia, era una cosa horrenda, unos efectos especiales de verdad, baratuscos, chungos, Tobey Maguire está desfasado, yo creo que además tiraron por la borda todo el tema de la trama del simbionte, no sé, de verdad, no sé qué hicieron, es un despropósito, solo hay que ver internet, que se estaba plagado de memes, de Tobey Maguire en esa película, porque de verdad es que eran escenas muy ridículas, que daban vergüenza ajena, bueno, en la escena del baile, cuando él se, cuando el simbete ya le posee, y como que un poco le hace un poco de aire, de bullying, no, el bullying, ¿no? Directamente maltrata psicológicamente a la por Emery Jane, ¿no? Bueno, una relación tóxica y además, bueno, una cosa ridícula, y ni hablar de esa especie en brea de arena que nos metieron ahí, fatal, todos los efectos, el combate final, un desastre, un despropósito, ese Venom, ese Venom, por Dios, ese Venom, una cosa horrible, nefasta, y creo que esa película dinamitó la trilogía de Sam Raimi y la tiró por la ventana, la tiró al suelo, la pateó y la trituró, y esto es así, es una realidad, y entonces, pues bueno, digamos que esa trilogía, yo creo que ya sabéis que a veces lo malo tiene más impacto que lo bueno, y aun teniendo, como os digo, las dos primeras que eran bastante buenas, esa tercera acabó por descenestrar esa trilogía. Fue tanto el bochorno y el desastre de esa tercera entrega que tuvieron que pasar muchos años hasta que volviéramos a ver a Spider-Man en pantalla. Pero, como os digo, como este ranking va un poco de peor a mejor, y para vuestra sorpresa, en segundo lugar pondría las dos películas de Tom Holland. Por lo tanto ya sabéis quién es el ganador del ranking, pero luego os un poco también os explicaré, y os matizaré, la verdad es que a mí Tom Holland, como Peter Parker, la primera vez que vi, leí, que se había escogido a Tom Holland para hacer de Peter Parker, digamos que no me parece una idea tampoco tan descabellada, porque bueno, era un tío joven, tal, pero podía dar un poco el pego, más el tío se entrenó, a las que a ti se le ocurrió bastante y demás, pero sí que es verdad que tiene este tono de Peter Parker, que quizás demasiado infantil para mi gusto, demasiado, demasiado joven, igual se pasaron un poco de frenada con el tema de poner un actor joven, y bueno, la verdad es que Homecoming es una muy buena película, pero claro, hay que decir que también hace un juego un poco de trampa, es decir, Homecoming, tenemos la aparición de Robert Downey Jr. como Iron Man, tenemos a un increíble Michael Keaton haciendo del personaje del buitre, que sinceramente para mí pesar, y por eso también ha puesto en este segundo lugar a las películas de Tom Holland, el villano del buitre me supo un poco, se me quedó como, no sé, muy light, me supo poco, la verdad es que estaba muy bien todo el tema de la tecnología y tal, pero si los que somos fans del cómic y demás, pues el buitre era un persona que tenía mucha más chicha y tenía incluso esa tecnología de algunos ciertos poderes, que no vimos en Homecoming tampoco, luego la decisión del tema de la tía May, con Marisa Tomei, yo entiendo que es una vuelta de tuerca, que es como intentar renovar, demasiado chiste fácil, ¿no? con la tía Buenorra, bueno, en fin. Eso sí, Tom Holland se lo curó bastante, como os digo, se preparó muy bien el personaje, pero la mayoría de las acciones se hacía el mismo, que es decir, el tío está hecho un acróbata, y eso hay que decirlo, y es un valor añadido. Pero todo y con eso, a mí en las películas, como os digo, dentro de todo este enumerado maxi cinematográfico del universo cinematográfico de Marvel, las películas de Spearman se van a quedar un poquito aflojas. Sí que es verdad que en Far From Home volvemos un poco a lo mismo, venimos de ya de ver el Infinity War y en Games, son unos auténticos peliculones, que son unas películas épicas, y de repente tenemos una especie como de epílogo con Spearman, con un misterio, que es un villano que a mí me encanta, que la verdad es que nada que decir sobre J. Tinenhan, está fantástico como siempre, que voy a decir de J. Tinenhan, me parece un actorazo, y la verdad es que defiende muy bien el papel de misterio, y sí que la trama es muy interesante, y que tenemos muchas cositas, pero está tan enredado todo con el tema de los scrolls, de tal, está todo ahí un poco, ya un poco liado, luego que se arroje este del, como llaman el blinker, el desfase este, con el tema del chasquillo de Thanos, es decir, está un poco ya enmerdado el tema, y me parece una película un poco, no sé, un poco aguachirreada, ¿no? O sea, no está mal la historia de misterio, la verdad es que lo que es la trama de la película está bastante bien hecha, el guión está bastante bien logrado, pero ya a mí todo este rollo inclusivo de la Zendaya, de esta que no es la Mary Jane, que es una tal Michelle, pero que es la Mary Jane, pero que nada es como rollo inclusivo, ella es así como un poco queer, también así un poco rollo todo, ¿no? Muy el flash este que es indio, ¿no? El amigo chino, tal. A ver, que sí, pero que no. Yo, que soy muy llaman de clásico, yo me veo un poco observador en este sentido, en el tema de los cómics de Marvel, por lo que yo, te digo, respetando mucho a Tom Holland como actor, y la curada que se pegó para ser Spiderman, a mí, tanto Homecoming como Far From Home, me parecen películas de Spiderman, que están muy bien facturadas, están muy bien producidas, por tema de los pepís, que les han puesto ahí a Disney, pero como pelis de Spiderman, pues las dejo ahí un poco en segundo lugar. Y mi mejor de Spiderman, y que tengo que decir, y lo siento mucho si la gente no está de acuerdo conmigo, es sin duda Andrew Garfield. Muy sorprendido, porque la verdad es que yo tenía una imagen bastante nefasta, ¿no? de las dos películas de Andrew Garfield, pero las vi hace poco, tengo que confesarlo, las vi hace relativamente poco, y me vi las dos de tirón, y la verdad es que sí, me lleva una grata sorpresa, porque creo que Andrew Garfield es para mí mejor Peter Parker, pero con diferencia. Ya no solamente la parte de actoral física, que creo que es Peter Parker, que encaja muy bien, tiene mucho más carisma que Tobey Maguire, sinceramente, y tiene este puntito un poco más adulto que Tom Holland, y una cosa que me gustó de las películas de Andrew Garfield, es que no tiran de lo facilón, que es enseñar a Tom Holland o a Tobey Maguire, que se pegaba una currada física, que te cagas en cambio y se está, en plan rollo, ah, es que el Spiderman está supercachas y tal, ¿no? Un poco, este momento un poco de shirless, que no era necesario tampoco, creo yo, pero bueno, y que con Andrew Garfield en cambio no me pasó, vi que me pareció que enseñaron a un hombre de Spiderman como muy, no sé cómo explicar, muy maduro, pero a la vez con ese puntito juvenil, no sé, para mí, lo digo, tanto a nivel de perfil, me gustó mucho más Andrew Garfield que nosotros dos, y como os digo, las dos películas de Andrew Garfield las más me sorprendieron más, entre la primera me pareció muy buena, además, me gusta este rollo de la Gwen Stacy, quizá ya pasando un poco de la Mary Jane, que ha estado un poco asodada, la primera trilogía de Sam Raimi, que ya nos dio bastante tela, y sobre todo el final tan dramático que tiene, que bueno, es que sois fans de los cómics, pues supongo que ya lo sabéis, y por los que os he visto la película, no voy a spoilearos, pero me parece muy épico, y la segunda, que no es una gran película, porque creo que el villano de Electro, quedó ahí un poco, estaba como demasiado, era demasiado efectista todo, con los efectos especiales, y me sobraron un poco de efectos especiales, la verdad, sinceramente, un poco de diabetes visual, rolloza que es Schneider, pues, pues, quitando eso, la verdad, creo que toda la trama de Gwen Stacy, pues está muy lograda, el Flash también me gustó mucho, no sé, en conjunto, como os digo, para mí, el número uno, es Andrew Garfield, las películas de Andrew Garfield, me parecieron las películas más completas, o para mí, los Spiderman, que quizás más me han gustado ver en cine, quitando, como os digo, toda la parte de Tom Holland, que también me gusta, pero, dentro de todo su contexto, que creo que se lo sacas de ahí, pues, como os digo, tiene cositas que me chirrían un poco, y bueno, hasta aquí mi Spiderman, no sé si estaréis de acuerdo con mi ranking o no, me encantaría saber vuestra opinión, quiero que me dejéis en los comentarios escrito, cuál es vuestro propio ranking, si realmente estáis de acuerdo o no conmigo, cuál es vuestro Spiderman favorito, y nada, lo dicho, tampoco que no quiera extenderme demasiado, aunque bueno, hemos hecho un pequeño ahí, un breve mini repaso, por toda la filmografía, la Spiderman filmografía, muy recomendable, por cierto, película de animación, que no se ha hecho película, aunque parece ser que ya está firmado, que se llevará al cine con rollo a live action, con actores reales, el multiverso de Spiderman, creo que tiene una trama muy interesante, muy original, muy divertida, que junta diferentes Spiderman, de diferentes universos, ya sabéis que ahora, el universo Spiderman ya está súper modernizado, y ahora con todo esto de la nueva era, y los millennials, pues tenemos al Morales, y bueno, en fin, ya os invito a que vosotros mismos, si te haces en Wikipedia, investiguéis al respecto, pero vamos, que el universo Spiderman ya no tiene nada que ver, con el clásico Spiderman, que todos los de mi generación, tenemos en la mente, en la cabeza, con Peter Parker, y la serie animada de los 90, que era fantástica, así que bueno, os lo he dicho, también ya sabéis, podéis suscribiros al canal, por un iconito que aparece, que está por aquí y demás, y bueno, esto os diría lo típico de la campanita, esas mierdas, pero a mí la verdad, que no me hace falta, que el que se quiera que se suscriba, y el que no, pues ya sabe, puede echarse un rato, a chafar de la propia canal, que seguramente espero, y deseo que encuentre el contenido que le pueda interesar, así que nada chicos, lo he dicho, eso sí, lo que sí que me interesa ver es vuestra opinión, ¿vale? Nos vemos próximamente, con otro vídeo, hablaremos, quizás, estoy pensando en hacer un ranking también, sobre los mejores y los peores Balmars, no sé qué os parece, si os parece buena idea, ponedmelo también en los comentarios, like, ya sabéis, y nada, nos vemos muy pronto con algún vídeo nuevo, así que nada chicos, a descansar, que me la bien, hasta luego, y lucas.